¡Hola a todos! ¿Cómo han estado? Yo les estoy comentando, jugando y muchas cosas más. Pero bueno, esto es un brazo... ¡Oh! Estas cosas son carísimas. Pero bueno, salen desde el siguiente capítulo de hoy, jugaremos algo de... Mechanika. Aparentemente, al final, en el capítulo pasado, conseguimos ya casi todos los ingredientes para Mechanika, ¿Por qué nos faltaban dos? Que de hecho, vamos a hacerla y, como digo... Puede que esta sea el final, ¿eh? Así que, uff, no sé yo. Así que vámonos. Ah, ok. Creo que tenemos que abrizarles a este sujeto. Buenas, ¿tú a veces? Buenas. ¿Qué? ¿De dónde han salido el avión? Ni idea. Yo cuando llegué aquí, el avión ya estaba. Si alguien lo dejó aparcado y se lo olvidó de él. O quizás estoy yo. Nunca he mirado adentro, así que puede que estén lleno de muertos. Ok, ya estás platico. He visto una tortuga en el charco del líquido verde. ¿Es tuya? Sí, es mi mascota y también cuida del desagüe por la noche cuando no estoy. No te preocupes por ella, no muerde. De hecho, no hace prácticamente nada. Como la mayoría de las tortugas. Me quedo con esta garrafa. Me quedo así, ¿no vale? Eh, no te vayas tan deprisa. Si te quieres llevar algo, tienes que pagar. Vamos a ver un acertijo. Esto es Zelda, hija. ¡Zelda! ¿Un acertijo? ¿Qué tipo de acertijo? Es una especie de cuestionario. Si contestas correctamente a todas las preguntas, puedes llevarte creciendo gratis. Si fallas, no pasa nada. Puedes volver a intentarlo o pagar. ¿Qué te parecía? ¿Querías jugar? Sí. Mmm... Sí. Muy bien, más allá. El juego va de las tortugas y colores. Concretamente de las tortugas ninja. Son las mejores superiores del mundo mundial. Me chiflen. Ya. Jajaja. Pues cose que si no, vas a llegar tarde. Eh, así que si ganas, te daré que... Te dejaré que te lleves el carceno gratis. Te voy a decir el nombre de las... Armas de cada una de las tortugas y tú tienes que acertar en los colores con el que se identifica. Para ganar, tienes que acertar todos los colores. Por si te acuerdas, las cuatro historias son... Aunque si no sabías eso, vas mal. En fin, empecemos. La primera tortuga ninja es Rafael. De la daga sin filo. Rafael... Rafael era el rojo, ¿no? ¿El Rafita? El color es Rafael. Rojo. Rojo. El Fortnite. Vale, sí. Vale. Sigamos con la siguiente tortuga. Leonardo. Leonardo. Leonardo con sus dos ninjatos. Que son... Sables ninja. ¿En serio? No se ve que se llamaban así. Pero venga. Eh... ¿Cuál es el color de Leonardo? Ah, Leonardo era... Dona... Leonardo, Rafael, Donatello, Leonardo... Donatello. ¡Azul! 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 De acuerdo. Vamos por la tercera tortuga, que es... Donatello. Que utilizo un buh. Una vara de madera. Con color identificas a Donatello. Eso era como que azul más clarito, ¿no? ¡Ah! A ver. ¡Azul! ¡Azul! No. Amarillo... Amarillo creo que era el otro, ¿no? Era el último. O era naranja el último. No, de acuerdo. Verde... Creo que no había ninguna verde o sí. Naranja. Naranja no es del otro. Negro menos, ojo no. Blanco no. Lila. Creo que es lila. Vale. La última tortuga. Miguel Ángelo. Con sus dos manchacos. ¿Cuál color es Miguel Ángelo? Él sí era naranja. ¡Naranja! ¿Qué fue primero? El color de la fruta. Pues... Hablando bien, fue la fruta. ¿Naranja? Vale. Pues has respondido a todas las preguntas. Y las has acertado todas. A tope. O eres fan de las tortugas ninja como yo. O eres una chica muy lista. Hablas dos cosas. Y lo prometió es deuda. Pues sí, te conoces, ¿no? Pues gracias. Lo abrió como que con magia. Listo. ¡Gracias! Sí. Es un componente, así que venga. Eh... ¿Qué componente es? No recuerdo. Ya estamos de vuelta. Eh... Ok. Vamos para darle... Eh... Buscando esta misión. Pues vamos a buscar un lugar donde cambiarnos. Que creo que estaba acá cerca. Eh... Sí, sí, sí. Estaba por acá. Y... Ya seguir haciendo nuestros mandados. ¿Eso qué? Es que es una Miku o es la de MMM? No sé. Aquí podemos cambiarnos perfectamente. Eh... Ya. Muy bien. Y ahora podemos coger. Cheee. Ta 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 ta. Jajaja. Ey, ¿qué es el...? Creo. No estoy seguro. Señor, ya tienes el... Señor está como que... Hola, señor Irons. Hola, Nika. Dime, ¿qué necesitas? ¿Y por dios, Irons, el soplete que te dejé? Pues se lo he llevado a tu padre hace un rato. Decía que lo necesitaba y que te avisaba si pasabas por aquí. Pues eso, que él lo tiene. ¿Qué es exactamente esta pinturada, eh? Es una pintura especial que no se le veía con luz normal. Para ver lo que se pinta con ella hace falta luz negra. ¿A que está bien? Pues a nadie le interesa. Bueno, casi nadie. El otro día vino tu abuela y se la llevó un bote. Eh... Vamos a darle las gracias por las herramientas. Jajaja. Y ya. Ajá. Te quería dar las gracias por haberme dado todas las herramientas que tengo. Gracias a ti. Gracias a ti mi prejito me echan y cava viento en popa. Pronto verás mi gran creación. No hace falta que me des las gracias. Al menos tú aprecias mi material. Ah, por cierto, ya en... Ya me enseñarás lo que quieras que sea que estés construyendo. Me tengo que ir hasta pronto. Hasta luego, Nika. Ya. Muy bien. Pues realmente no recuerdo que era lo que me... Oh. Esta señorita de aquí. Hola, guapa. Parece que iba de excursión. Eh... No sé. Es como que ahí está. Me gusta eso. Es como que le da vida al juego. Pero a la vez... Es como que me interesa mucho. No sé qué pasa. Frágil. Me ha llegado un paquete. Vamos a ver. Es para mí. Es el premio de Fobot Podcast. Aceptamos la pregunta. Genial. Hemos... Hemos ganado un equipo multimedia completo. Lo cojo antes de que alguien me lo quite. Podría haber sido este para lo de la tele, ¿no? Porque este no creo. Sí, me imagino que también podría haber ocupado el equipo multimedia para lo de la tele, pero... Jejeje. Ya no. Vamos por el soplete. ¿Está jugando? Venga. Pasemos de... Pasemos de nuestro hermano. ¿Por qué no? ¿Aquí? Sigue ahí jugando todo feliz. Me gusta, me gusta. ¿Eh? Los gatos deben de ser felices. ¿Eh? Hola. Mira que tienes un... El motor listo. Eh... Casi lo tengo acabado. Me quedan dos detalles y lo podré presentar en el concurso. He tenido que buscar el soplete porque me hacía falta. Papá, ¿me puedo quedar con el soplete? El soplete es una deventa muy peligrosa, Nika. Está bien que tengas martillos y destornilladores, pero el soplete es demasiado. Así que no puedes coger el soplete, lo siento. ¿Por qué nunca me dejas ayudarte? Trabajo solo. Trabajo muy solo. Además, tú eres muy pequeño para eso. Pues destruiré también este taller. ¿Qué has dicho? Eh... Muy bonito taller. ¡Ah! Voy a prenderla. Está andando y está vibrando el mando. Muy bien. Me encanta como suena ese motor. Gracias por encenderlo, Nika. De nada. ¿Cómo suje este motor? Vaya escándalo. Sí, ¿verdad? ¿Para dónde tiene el soplete? Aquí lo tiene. Pues así no se dará cuenta que tomé el soplete. Muy bien. ¡Perfecto! Ni se ha enterado. ¿Tiene algo que decir? Eh, vámonos. Entonces ya con esto puedo... El... Testo de ignición. Genial. Una bujía. Ya hemos completado todos los componentes. Ahora podemos usar el... Turbo neumático de mi habitación. Tienes que hablar a mi hecho, Nika. ¡Vamos! Pues me sorprende que este es el final. Me lo chute muy rápido, ¿no? O sea, Agatha Knife también fue algo rápido. Pero no tanto como... Ven, Nika. Estoy súper sorprendido que... Que realmente este ya es el final, ¿eh? ¿No? Sí. Ya totalmente. Venga. Pues vamos a la habitación de Nika. Y... A ver lo que diga... A lo que diga Gilia. Muy, muy bien. No, tenemos aquí. ¿Qué es esto? Estoy dentro. A ver qué dice. Gracias por participar en nuestro concurso, Nika. Muchas felicidades por haber aceptado la pregunta. Te hemos enviado tu regalo en la dirección que nos indicaste. Esperemos que disfrutes de tu nuevo equipo multimedia. Te aproxima y que dejes... Y no dejes de escuchar nuevo podcast. Soy la caña. Bueno, hay algo más que ver aquí. Veamos. Ajá, no sé qué diga. Hola, Nika. Ya ha bailado el soplete. Puedes buscarlo cuando quieras. Irons. Bueno, esto ya lo sabíamos. ¿Hay algo más? Pues leemos por última vez el manifiesto. Por aquí tenía el manifiesto y el fichero de manifiestos. Me gusta. Dije. Proyecto Mecha Nika. Plan de destrucción de todo lo que no mola. Mmm. Esto suena tan bien. Bueno, a lo que íbamos. Yo, Nika Allen de 7 años, estoy harta de este mundo. Mis padres no se preocupan por mí. Mi hermana no me hace caso. En el colegio no le enseñan nada útil. Hay muchas cosas que no son guay. Por eso, he decidido que vuelve a destruir todo lo que no mola. Con Mecha Nika basaré y eliminaré todas las cosas en la gente que no me gusta. Empezaré por mi casa y luego al colegio. Toda la ciudad. El planeta entero. Acabaré con todo lo... Lo abusivo e inútil de este mundo será mucho mejor. Si no mola, desaparecerá. Si no mola, escóndete. Si no mola, escóndete. Si no mola, escóndete. Mecha Nika está aquí. No. Está potente. Y cuando acabe el proyecto, difundaré el manifiesto para iniciar la fiesta. Bueno, ¿ahora qué? Salir. Muy bien. A darle. Ok. Muy bien. Pues vamos a entender. A introducir los materiales, ¿no? Eh. ¿Qué pasa? Uh. Jajaja. ¿No esperaba eso? Ya no hay vuelta atrás. Estamos a un paso de conseguirlo. Entramos a mi laboratorio secreto y completemos Mecha Nika. Ok. Me gusta el mismo que tiene. Este es mi taller clandestino. No está mal, ¿eh? Iba a ser mi detección para mi hermana, pero... Por la... Pero la cosa no salió bien. Así que aproveché y monté aquí mi laboratorio para construir Mecha Nika sin que nadie se enterara. ¿Esto qué es? Este es el almirán de mi hermana. Oh. En el hospital le dieron por perdida, pero... Conseguí secuestrar. Aquí en el laboratorio queda bien como decoración, ¿no crees? Y esto no lo puedo ver. Esto tampoco. Este cable tampoco. Esto... No. No. Nada. Nada de eso. Es la puerta de la cabina de ensamblado. Cuando se eliminó tenemos que abrir adentrar Inwood. Creación. Pero antes tenemos que transmitir los datos del ensamblado. ¿Qué hay aquí? En el panel de control de la máquina de ensamblado. Si lo conectamos a la seguridad podemos iniciar la... Consejería de Mecha Nika. ¿Puedo tomar esto? Ajá. Muy bien. ¿Listo? Se caiga del servidor. Ajá. Vamos a esto. Es un sistema ahí de Blu-ray como no quiera la cosa. Ahora el servidor está conectado con la cabina de construcción. Solo quiero dar la orden. Sigo ensamblado. Pues... Yo creo que hay... Una computadora, ¿no? Venga. Vamos a darle la orden. ¿Listo? Vale. Vamos a ver. Veamos. ¿Qué podemos decir? Mi amor, ha llegado la hora. Ajá. Listo. Ok. Hay muchas cosas ahí todas muy buenas. Ajá. No estamos para nada. Muy bien. Pues... Venga. Que se que a mí le va a quedar muy corto. Está procesado todos los datos necesarios para el ensamblado de Mecha Nika. Ya es todo. No tenemos que hacer nada más. ¿Para qué la fruta, entonces? ¿Puedo comerla yo? No. Seguramente se la podría haber dado alguien. O tal vez no. No. Si no, ya no queda nada más. Ya se agotó. ¿Seguro? Porque este capítulo quedaría muy corto. No quiero que quede corto. Ah, pues ni modos. El final es el final, muchachos. Vamos allá. Bien. ¿Puedo ver qué es esto? Desde mi ordenador hemos dado el orden ensamblado. Los servidores han procesado todos los datos necesarios. La máquina se está uniendo todas las piezas para dar forma a Mecha Nika. ¡Qué emoción! Bien. Entonces esto fue el ducto que estábamos ahí al lado, ¿no? No puedo verlo, ¿no? ¿Puedo ver eso? Tampoco. Esto tampoco. Pues nada. Vamos a ver. Ahora la última pieza de Mecha Nika. Yo. Muy bien. Y creo que eso es todo. Amigo de Toton. Al fin lo hemos conseguido. A ver al chavo ese. Hemos construido el arma definitiva. Aparece Monokumano de ¡Uh! Para eliminar de este mundo todo lo que no mola. ¿Qué? Soy la desesperación divina. Es referencias. Nunca me han querido escuchar. Pero ahora lo van a hacer. Suplicarán que no los aplaste. Aunque no les servirá de nada. ¿Ah? Estaba curioso. Muy bien. Está... Está... Está coquete todo ahora. Hemos trabajado duro para llegar hasta aquí. Y es hora de poner la cosa en su... Poner las cosas en su lugar. Nada posa por arme. Escuchando cosas fuera. Nada posa por arme a... Mecha Nika. Ja, ja, ja. Strange edge. Oh, genial. Creo que estás también comprendiendo los logros de Mecha Nika. Pues sí. Oh. Vale. Hay gente. Es que no era aquí. Demonios. Ja, ja, ja. Eh... Mariona Buzz. Graf que diseño así. Javier Jalvez. Diseño, programación, narrativa y producción. Erick. Verdad, este... Ese Erick publica muchas cosas de juegos. Así que está bueno. Síganlo. Me parece que son los mismos que Nagata Knife. Así que no tiene nada que mal decir. Así que... No esperaba que hubiera tanto video tan pronto. Ja, 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 ja. Pero venga, no hay pe... Oiga, po... Edición, traducción al ruso. Traducción al ruso. Porque... El ruso. Ja, 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 ja. Pero ese muchachos, ¿qué tal les ha parecido a mí? Se me fue muy rápido, la verdad. Y no esperaba terminarlo en este. Así que... Guau, guau, guau. Eh... Perdón por los ruidos de hace rato. Pero venga. No puedo evitarla entorno. Una prueba de traducción de ruso. Mucho ruso, eh. Y le digo... Esto es muchísimo más corto que Nagata. De hecho, no me lo esperaba. Esperaba hacer tres capítulos y ya. Pero... Puede... ¡Oh! Terminé el tercer capítulo y... De repente... Estaba... Ya casi terminó. Y dije... Venga, voy a hacer el final, eh. De una vez que podemos. O sea, con Unity. Sí, genial. Y pues venga. Creo que este es más lento porque también salen para celulares. Pero no me acuerdo. Entonces... Agatha Knife sin diferencia es... Doble o multiple de duración que este, ¿no? Porque me tomó trece capítulos hacer Agatha Knife. Y ya vieron. Mechanica... Esto. Ya, logros. Ya tengo todos. Ya pueden verlo. Eh... Muy bien. El de Agatha Knife me faltan unos que son muy aleatorios. Y el de hacerse pasar por Nika. Pero venga. Digo, creo que hay varias formas de hacer las cosas. Pero... Digo... Corto, lamentablemente. Pero, pues... No se puede hacer nada más. Así que... La verdad es cosa curiosa. Si presionan los gatillos en el mando del Switch. Viva la prueba. Ya saben muchichos. Yo soy Malinxien. Comentando, jugando a muchachos más. Pero bueno. No olvides suscribirse. Dale like. Compartir todo eso. Yo los veo en la siguiente. En otra serie. Realmente no sé qué serie voy a hacer. No me esperaba por nada que Mechanica iba a acabar tan rápido. Para nada. Estaba totalmente. De wow. En la serie ya acabé Mechanica. Creo que va a pasar lo mismo con Lisa de First. Posiblemente haga Lisa de First. Porque es una serie corta también. Pero bueno. Yo los veo en la otra. Se me cuidan. Adiós. Dol Lo HarInstitando. Cuzco. Not jurisprot air station de bereche lap, No No. 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 In، 說. Carta. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina